Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy ha venido Piero, ¿qué les parece? Piero el gran y queridísimo y legendario cantante argentino, colombiano, italiano, pero al final universal porque lo bueno prevalece y derriba fronteras y llega a los corazones de la gente. Y la música de Piero es muy buena, es muy bonita. Es una música que como ustedes saben mejor que yo y a diferencia de la música vertiginosa y alborotada y eléctrica que nos recorre en estos tiempos tan agitados. La de Piero en cambio es una música muy suavecita, muy melodiosa, muy bien pensada y muy sentida, muy del corazón. Y por eso creo que ha tenido tanto éxito y por eso además perdura, sobrevive y con el tiempo incluso se fortalece. Porque Piero lleva ya unos añitos cantando, Piero ya no es un muchacho, tiene 52 años y nació, si he leído bien, en Calípoli, Italia, y a los tres llegó a la Argentina. Creció y se educó en Río Negro, al sur de la Argentina y se metió a seminarista, quería ser cura, pero recapacitó, maduró, reflexionó porque es un hombre inteligente y no tarda en encontrar la verdad, o sea que salió del seminario bien por eso. Y descubrió la música que era claro su camino. Y comenzó a cantar en los 60, yo no había nacido, y recorría los programas de la tele y los boliches de Buenos Aires y comenzaba a imponer un estilo, una voz. En los 70 se hizo muy famoso con toda una actitud de protesta frente a los excesos y las barbaridades de los gorilas de entonces que mandaban y pisaban fuerte en Argentina. Y se fue, como se fue la gente sensible y con principios de ese país, se fue, creo que a Madrid, y ahí se instaló con su familia y se alejó temporalmente de la música, pero volvió a la Argentina, que es su patria, y a la música. Y el tiempo ha seguido pasando y Piero ha seguido buscando su camino y ahora parece haberlo encontrado no solo en la música, pero en el campo y ayudando a los demás. Pues Piero ha creado una fundación que se llama Buenas Ondas y ha desarrollado todo un concepto que a mí me parece muy bonito y muy útil sobre todo, que es crear como unas granjas, ya nos contará él, porque yo no sé nada, pero digo de memoria a lo poco que he leído, unas ecogranjas educativas para ayudar a los chicos de la calle que no tienen empleo, que no tienen futuro. Él los recoge, los reúne en el campo y les da trabajo y les enseña a vivir modesta, pero felizmente. Se ha hecho colombiano el gran y mítico Piero, porque es muy amigo de San Per y porque está creando allí también las ecogranjas para ayudar a tantos niños colombianos que no tenían un futuro y que no han encontrado a él. Y sigue cantando y ha grabado y publicado ya más de 25 discos. El último se llama, creo, Pesar de los pesares. No me jacto de haberlo oído, no he oído los 25, pero conozco algunos clásicos de Piero que ustedes y yo alguna vez habremos cantado cada uno por su cuenta y a su manera. Y Piero acaba de llegar al estudio y en un gesto que es atípico y que no suelen practicar todos mis invitados, se ha acercado a cada camarógrafo y lo ha saludado mirándolo a los ojos y con cariño, y eso siempre dice mucho de alguien. Y además, antes de que viniera al estudio, ya aquí, entre todos, estábamos tarareando canciones de Piero, o sea que eso también revela que se le quiere. Publicidad y Piero, toda la hora con ustedes, lo dejen de llamar. Volvemos. Publicidad y Piero Yo supongo que sí, pero nunca fue un cura normal, siempre había sido un cura independiente, autónomo o especial, porque había cosas que no concebía y no transaba. Sí. Pero fue una época donde yo vivía en Haya, en Río Negro, que empezaba la secundaria y esta era una posibilidad de irse a Viedma dos años y a Buenos Aires el tercero. O sea que tú en realidad lo que querías era llegar a Buenos Aires. Fue curioso porque yo fui a un colegio de curas y una vez en el colegio me di cuenta que un seminario era para estudiar de curas. Yo fui a un colegio secundario de curas. Ajá. Y está charlando así, dice, porque el día de mañana cuando ustedes sean sacerdotes, y ahí me agarró una paranoia. Y empecé a jodiar, vos te vas a hacer cura, estás loco, y vos también. No sabía saber, tenía testigo. Y terminó, me fui a verlo al rector, le digo, mire, acá hay un error gravísimo, y le conté, y dice, se mató de risa, y dice, mira, acá hay ingenieros, cualquier tipo de gente que deja vocaciones raras, que dejan todo y se meten. Pero esta nunca la había escuchado, este caso, ¿no? Y te saliste, claro, rapidito, ¿no? No. ¿O duraste un tiempo? No, no, hice casi todo el Valle de Rato ahí. Ah. Porque, pero, pero bueno, haciendo toda una, toda una movida con, paralela, y después abierta, ¿no? Después con curas más progresistas, este, porque en el seminario en esa época, por lo menos, era muy, era muy común que, que el padre tenga un hijo militar, unos médicos, y otros los metían al seminario, a veces a los seis años, era como absurdo. Ajá. Entonces, logramos una libertad que fue interesante, una buena experiencia. Y ahora tú eres un cantante, ¿te consideras todavía un cantante, o eres más que nada un, este, promotor de, de la ecología, y de las granjas, y de la ayuda a los niños? ¿Cuál es tu principal ocupación? ¿Qué es lo que te mueve ahora? No, yo creo que como cantautor, o como cantante, todavía no hice lo mejor. Yo siento que, que todavía me falta como el remate, o, o redondear. Eh, lo que pasa es que es apasionante lo que estoy metido. Uno se harta de las palabras y de las promesas, que pasa con las canciones también, a veces, ¿no? Y entonces dice, bueno, este, vamos a hacerlo. Y yo tenía una, tengo una chacra de, de once hectáreas, me sobran diez. Y desde el primer momento que la compré, enseguida visualicé ecología y alternativas, y todo esto de la agricultura orgánica. Esto es de Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires. A una hora de Buenos Aires. ¿Y cuándo la compraste? Hace como quince años, cuando volví de las vacaciones que eran el exilio de... Ajá. ¿Y cómo se llama? Se llama El Campito de las Buenas Ondas. El Campito de las Buenas Ondas. Y ahí entonces tú compraste once hectáreas, y ahí vivías con, ¿con quién o con quiénes? Y ahí vivía, este, solo con mi hijo, eh... Eh... ¿Tu hijo es músico? Mi hijo es músico. ¿Tu hijo mayor es músico? ¿Qué edad tiene, 21? Tiene 22. 22. El sábado vimos un concierto muy lindo. ¿Cómo se llama? Él... Se llama Juan. Juan. Pero viene muy bien. La verdad que... Dieron... Por fin, un músico en la familia. ¿Y qué tipo de música hace Juan? Y hace blues, y hace rock, y... Pero bien. ¿Es un buen músico? ¿Tiene talento? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es... Yo digo, en chiste, pero es en serio. Yo toco un par de horas de guitarra y me canso. O sea, o paso a otra cosa. Él toca como los músicos. Dice que están los buenos, los malos, los músicos. Él toca, si lo dejas, 20 horas por día. Se atreve. Fresco, como el que es, ¿no? Y bien. ¿Y dieron un concierto juntos el sábado, decías, o dio un concierto? No, él dio con su grupo un concierto. ¿En Buenos Aires? Muy lindo. ¿Cómo se llama el grupo? Duendes. Duendes. Y está empezando, pero sin apuro, bien, ¿no? ¿Y Juan es que la guitarra y la voz? Juan es la guitarra, la voz, y compone, y arma y desarma ese grupo que lo va como reciclando. Pero me gusta que no tiene la desesperación, al contrario. Va caminando bien, va avanzando lindo, componiendo, madurando un poquito, ¿no? Ajá. ¿Y te ha pedido que le escribas una canción? ¿Alguna vez ha cantado algo tuyo? Ha cantado, ha venido, ha ido a algunas giras como guitarrista, porque es muy buen guitarrista. Y sí, hemos cantado, ha cantado, de vez en cuando. Tú nos contabas que ahora estás con la guitarra, pero estás un par de horas y luego te cansas. ¿Qué te produce más placer? ¿Estar con la guitarra, o sea, estar con la música todavía, o estar en el campo con el rastrillo, con la pala, trabajando ahí en el campo? Con los chicos. Y rodeado de los chicos. ¿Qué te da más placer? No, me dan placer las dos cosas. Extraño una, venimos de una gira por Colombia, donde en seis conciertos metimos cien mil personas, que fue hermoso. Hombre, fantástico. Fue muy lindo. ¿Has recorrido Colombia? ¿Dónde fueron los concertos? Hicimos Cartagena, Valledupar, hicimos Barranca, Bermejo, Medellín, Ineiva y Popayán. ¿Cuál es la ciudad más linda de Colombia? Cuéntame, Piero. Uno me dice que es Cartagena. Cartagena es hermosa, yo no la conocía. A mí me gustan los países, me gusta Medellín. Dicen que Medellín es muy linda, ¿no? Y es muy linda, toda la zona, toda la zona. ¿Y por qué te has hecho colombiano? Estoy muy impresionado. Me dicen que Gaviria te quería mucho y Sanper te quiere el doble porque tú vivías con su hermano Daniel en Madrid y son amigos de toda la vida. ¿Y te has hecho colombiano, ciudadano? Nos queremos, sí. Bueno, desde que empecé a ir, que uno va, hemos ido a casi todos los países, bueno, eso es como con las novias. Uno no sabe bien por qué, pero hay una cantidad de cosas que yo creo que Colombia está castigada por muchas cosas, pero... Pero es un lindo país de todas las veces. Pero no se conoce lo mejor de Colombia, es maravillosa y la gente, es espectacular. Espectacular. Y el día que mataban a Pablo Escobar, Gaviria me iba a dar la nacionalidad, me lo ofrecieron, me pareció como un casamiento, me pareció una cosa simbólica, pero linda porque me siento colombiano. ¿Y por qué te lo ofreció solo por un reconocimiento, al cariño que te tiene? Hubo un grupo que se le ocurrió y lo ofrecieron y... ¿Y por qué a mí no me pasan esas cosas? ¿Por qué nadie me ofrece mi nacionalidad? Eso es muy bonito. No sabés, en este momento están escuchando y a ver si lo expresemos. Porque es muy bonito tener pasaportes de diferentes países. Exacto, es como una suma y es como una ampliación. Y lo que vos dijiste un poco en la presentación es, lo más lindo es una cosa cósmica, una cosa de... El mundo es de todos y somos llenos de causalidades, ¿no? Y eso se ve más claramente en América Latina, ¿no? Donde hay tantos países y tantas fronteras, pero en realidad todos somos muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Y entonces ahora tienes el colombiano, el argentino y el italiano. ¿Tienes tres pasaportes? Nacido en Italia, malcriado en Argentina y encima colombiano. Me gustó eso de malcriado. Dos minutos de publicidad y el gran Piero toda la hora en el programa. No dejen de llamar, los esperamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Aquí nos acompaña el queridísimo cantante Piero, que es ya una leyenda porque lleva más de 30 años cantando por toda América y sus canciones han sido siempre tan escuchadas y tan sentidas. Y este es uno de sus últimos discos que se llama Sinfonía Inconclusa en la Mar, que son canciones para niños. Y es un lindo, lindo disco si ustedes tienen chicos en casa. ¿Querías decir algo? Una reedición, porque estuvo... Tiene la edad de mi hijo eso, que gracias a los militares me lo... que me prohibían. Se me ocurrió cantar esas canciones de un amigo que son hermosas. Esto es cuando nació tu segundo hijo, en realidad, que es Juan. Yo hice una de las canciones, la Sinfonía esa, y el resto son canciones de un ex cura que era el padre, de cuatro hijos. Y está reeditándose y está muy bien por muchos países. Yo leí que antes de Juan tuviste un hijo que murió cuando era muy pequeñín. ¿Te llamaba Mariano? Mariano. ¿Te golpeó mucho? Te golpea... ¿Te sacudió mucho? Sí, sí, sí. Te baja de la palmera. ¿Y qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? Porque era tu primer hijo, ¿no? Sí. Primer hijo, muerte súbita, muerte blanca, y murió de 40 días. Y aprendí mucho, muchísimo, porque como que... Creo que ahí empecé a vivir, o a entender, o a profundizar un montón de cosas. El psicoanálisis me hizo bien, un poco, pero... Poco tiempo, pero... No fue necesario. Pero interesante, necesario, y... Bueno, una vez que ya pasó, el resto fue muy positivo. Una de tus canciones que la gente ha querido más siempre es Mi Viejo, ¿no? ¿Cómo es tu viejo? ¿Cómo era tu viejo? ¿Tu viejo está vivo? Te cuento una anécdota que... Te lo deben de haber preguntado mucho. Te la cuento. El viejo está vivo, está divino. Terminaba de hacer la canción con José, y yo sentía que la canción era gordita, interesante. Y corrí a casa a cantársela. Mi viejo tenía 48. A mí me hacen eso y lo mato hoy, ¿no? Sí, claro, porque... Entonces lo senté así, y sin anestesia, le digo, toma, escuchá esta canción. Y el viejo, ya por la mitad, la lagrimeaba, y termina la canción, y silencio de un minuto, que es una eternidad, hasta que se incorpora y dice, ¿ma quién camina lento la puta que te parió? Eso te lo pinta un poco, porque ahora sigue sin sorpresa, sigue, es pívico y... Claro, porque el viejo de la canción es un anciano, es un hombre ya... Es una proyección de todos, y nos va a pasar a todos. ¿Qué edad tiene ahora tu viejo? Tiene 78. 78. Pero muy bien puesto, así muy jovial y muy lindo viejo tengo. ¿Y dónde está él? Él está en, yo vivo en Microcentro y en Los Cardales, que es aún ahora, Microcentro de Buenos Aires, y está en la misma vereda. Es casi vecino tuyo. Claro. El viejo en el quinto A y la vieja en el octavo A. ¿Ah, sí? Están separados. Me parece muy sabio, muy sabio, se tienen tres pisos separándolos. Cada uno su espacio, ¿no? Así es. Muy bien. Están ahí... Y cuéntanos un poquito cómo es esto de vivir en el campo. O sea, cuando estás en el campo, ¿qué haces? ¿Cómo es un día corriente, normal en la vida de Piero, ahí en el campo? Y lo del rastrillo y eso sería lo ideal. Lo que pasa es que uno está con el teléfono, desgraciadamente, transando, ¿no? O sea, me recibí de manguero en todo este tiempo porque a todos mis amigos o a todos los que te dicen, hola, ¿qué tal? Yo estuve en un concierto que te vi en Bariloche, así, ¿y vos qué haces? Y yo tengo una fábrica de tal cosa, bueno, mande tal cosa para la fundación o para lo que estamos haciendo. Y lo lindo en la granja es ver el progreso de los chicos y el progreso del sistema que estamos inventando entre todos. ¿Cuántos chicos trabajan contigo? Ahí hay 75. ¿Viven ahí? ¿Duermen ahí? No, la idea es que vivan en sus casas, en pueblos cercanos. En poblaciones vecinas, cercanas. Que están a 50 kilómetros alrededor. Ok. Un micro los busca y los devuelve a la tarde. Ok. La idea es que sigan con su familia porque cuando a los dos años o tres se reciben de agroecólogos, se les da una hectárea, se les dan los materiales para que se autoconstruyan con su familia la vivienda y ellos terminan capacitando a su familia para producir verduras y productos. O sea que esto es como una escuela de agroecología, se entende. Exacto. ¿Verduras y productos? Orgánicos. Orgánicos. Todo lo que tenga que ver con lo que produce una granja, pero sin veneno, sin pesticidas, sin cáncer. Ok. ¿Y qué edades tienen estos 75 chicos? ¿Son adolescentes? Un chico en situación de riesgo de todos los barrios marginados de 13 a 18 años. Ok. Que es hermoso ver cómo se ponen las pilas y cómo les encanta. ¿Se podría decir que yo soy un chico en situación de riesgo? Todos somos. Es muy parecido. Sin conocer. Ya no tan chico. ¿Cómo llegaron o cómo los convocaste? ¿Fueron voluntariamente? No, no, es un sistemita que a través de las secretarías de acción social de los distintos municipios alrededor, ellos nos proponen esta franja de chicos y vienen a la granja a prueba unos días hasta que se quedan o les gusta o no. ¿Les pagas? Se les paga una beca como de alrededor de 100 pesos, de 100 dólares. Que depende de su conducta, de su asistencia y de sus notas. Y quién pone, perdona el carácter tan brutal de la pregunta, pero ¿quién pone la guita, Piero? ¿Quién pone la pasta? ¿Quién es el jefe de la fundación? Estás entrando ahí. Y la ponemos todo. Pone un poco la parte de formación profesional por las escuelas. Ok. Hay gente de desarrollo social. Pero tú pones una parte también, seguro. Y siempre hay un rojo de 5 a 10 mil dólares mensuales. Que bueno, pero se va nivelando, porque lo que se demuestra es que es un sistema de autonomía, pero bueno, armar una infraestructura y todo eso es muy duro. Pero mirá que no ha sido convocada la idea, es crear un sistema para convidar, ¿no? No ha sido convocada la red. Creemos una red después de intercambio de productos de chicos, de ecología. Ok. Y hoy ya tiene 170 ecobranjas y hay 6200 adolescentes de esa situación. ¿En la Argentina, en toda la Argentina? En Latinoamérica. ¿170? ¿170? ¿A semejanza de imitación de tu idea original? El sistema... Es fantástico. Que práctico, concreto... Hubieras patentado la idea, te hubieras hecho rico. Y soy rico. Soy rico de chicos y de esto. Es hermoso. Tenemos que ir a la publicidad. O sea, ¿y qué comen ahí en la granja, en el campo? Y la verdura más rica y aparte, no, no, de todo. Ah, hacen un asado de vez en cuando. Hacen asados y de todo. No son vegetarianos orgánicos, radicales, fundamentalistas, ¿no? Yo soy algo vegetariano, o sea, pero ellos no tienen por qué y van eligiendo lo que les pasa. Pero sí se acercan a todas esas verduras y a todos esos productos, hongos que producimos y todo tipo de salsas, de conservas, de cosas que se hacen. ¿Qué es bueno comer eso? Y ellos se amplía mucho el bife y la ensalada, que es una especie de cosa típica y demasiado dura y tóxica también. Renomen. Vamos a la publicidad. Ahora, en 10 segundos, si haces una encuesta entre los 75 chicos, River, Boca, ¿quién es el equipo más popular? Parejísimo. Parejísimo. No es la mitad más uno, están ahí los dos. Ahí no más, pero... Sí. ¿Y si haces una encuesta, la Alianza o el Partido Justicialista? Y parejo también, porque en la provincia... Los justicialistas... Los justicialistas se han hecho muchas cosas y nos ha dado una buena mano y, bueno, y pesa, pero parejo. Parejo. Bueno, Piero, estamos felices de que nos visites. Dos minutos de publicidad y volvemos con este gran cantante argentino y sus preguntas telefónicas. Esta cadena es CBS Telenoticias, con la que más personas se identifican por su veracidad en la información. La voz de Piero, que va despacio y que canta cosas bien del alma. ¿Cuál crees que es, de las muchas canciones tuyas que han triunfado, cuál crees que es la que a la gente todavía le gusta más? O sea, cuando das un concierto, ¿cuál te piden siempre? ¿A gritos? Si no canto el viejo, me matan, me pegan o alguna cosa así. Esa es la canción. Sí. Pero bueno, es un grupo de canciones. ¿Cuántas veces habrás cantado, cantado cansado, el viejo? ¿Tienes una idea? No. No, porque hoy estábamos comprando un micrófono y lo cantamos con los brasileros. ¿Ah, sí? ¿Te paran en la calle y te piden...? Sí, infinidad de veces. Terminar un reportaje cantando un pedacito, esa cosa así. Es como haber entrado en la familia de Latinoamérica. La verdad es que es un orgullo y realmente algo grande que me ha ocurrido así. Y cuando estás solo, yo no sé, manejando en el coche o trabajando en el campo, ¿tarareas tus canciones? ¿Vuelven a ti? Vuelven, vuelven. Las situaciones de las canciones aparecen por ahí. Y aparecen cosas nuevas. O sea, las situaciones te provocan hacer las nuevas cosas que son las que vamos a molestar a partir del próximo año. Y sí, que uno anota o guarda por ahí para retomar con tiempo. Lo que no tengo es tiempo ahora. Sí. ¿Qué más te gustaría hacer con tu vida, Piero? ¿Qué proyecto te gustaría llevar a cabo, crear, desarrollar? Bueno, yo creo que hay... Este proyecto de las granjas hay tantos chicos y tanta tierra y tanta energía ociosa así... Eso te hace muy difícil. ...y tantos planes tontos. Que esto produce autonomía. Esto es una cosa que no tiene contras, digamos. Sí. Y que, como te digo, estamos recién en condiciones de convocar esta red. Pero hasta ahora han sido de reportajes o de comentarios que han llamado grupos autónomos de un montón de países. Sí. Y este... ¿Cuántos chicos hay en Colombia ya trabajando en estas granjas? Hay muchos, hay muchos. Hay un sistema en Colombia que estamos por empezar en las cárceles, donde en dos años se capacitan, le perdonan dos, y lo sacan de su entorno y lo mandan a otra provincia por ahí... ¿Ah, sí? ...hacer una cooperativa. La historia es trabajar en cooperativa y en red con las otras granjas. ¿Eso puede servir para Medina o Botero, tal vez? No sé. Eso puede servir para todos los países, para todos los chicos. Hombre, que salgan de ahí, que deben estar muy aburridos, que se vayan a una granja, es más saludable. Y aprenden algo, por supuesto. Sí, claro. Y le perdonan la mitad, porque ahí son unas bolas de chivos expiatorios. Seguro, seguro. Y, por cierto, del presidente Zapérez eres muy amigo, ¿no? Bastante. Más de Daniel, porque a Daniel lo conozco desde el principio. Y Daniel vive en el Molino de las Buenas Ondas, que es un molino que tengo ahí a una hora de Madrid, también cuando estuve de exilio, vacaciones, digo yo, porque peor es el que se tuvo que quedar en ese momento en el país. Y estuviste varios años ahí en el Molino, en Madrid, ¿no? Sí, tuve cuatro huertas, cuatro temporadas. Ahí tomo la... ahí tenía mis huertas, este... y bueno, y Daniel lo usa bastante y de fin de semana. Ya. Y ha llevado a medio Argentina y a medio Colombia ahí a visitar el Molino. Y va cuando quiere, tiene llave, no se lo alquilas ni nada, simplemente se lo prestas. Él dice que lo cuida, pero está por verse, porque necesita pintarlo y mantenerlo un poquito. Pero es un gusto que esté él con toda su gente, la linda gente que lleva, ¿no? ¿Cómo has hecho, Piero, para seguir siendo tan tranquilo? A mí hay algo que me sorprende de ti, que me gusta de ti, y es un tipo muy tranquilo. En estos tiempos la gente corre mucho, la gente está muy desesperada por hacer dinero, por tener éxito, por salir en la tele. Y tú se te ves así muy tranquilo, es que hay que fumar algo, porque si hay que fumar algo, dímelo y yo lo fumo, yo lo necesito. No, yo creo que el agua mineral es lo... Es lo mejor, ¿no? Lo mejor. No, yo creo que en el campo, en el Molino, yo descubrí un poco o fundamenté la paz interior, que antes para mí era como una cosa bonita, un cuento, y que existe, ¿no? Es como, nosotros vivimos muy agitados, es como con agua turbia, cuando está todo el tiempo agitándose, cuando eso se puede calmar, aparece la claridad, digamos, ¿no? Perdiendo ese miedo. ¿El campo entonces te da la paz? ¿Salir de la ciudad? No, no, es un trabajo interno, yo hablo de adentro de uno. El hecho de estar en el campo aislado de la locura de la ciudad, es como que te da la oportunidad de darte cuenta que eso existe. Pero después hay que mantenerlo, hay que alimentar esa paz, ¿no? O sea, es como un trabajo de mantenimiento que no hacemos, que por ahí la sociedad nos lleva como locos, y yo entro también como locos, porque de tranquilo nada cuando trabajamos y corremos y hacemos todas estas cosas que son duras de implementar y de armar, ¿no? Sí. Y cómo has hecho, otra cosa que admiro de ti es tu pelo, porque yo quiero llegar a los 52 años con tanto pelo, coño, perdóname la expresión. ¿Cómo has hecho para tener tanto pelo los 52 años? Eso es algo que me tiene a mí fascinado. Pero bueno, el flequillo tenés como hace 5 años que lo... Pero podría ser tu hijo, imagínate, me están saliendo canas en la cálpe. No sé, yo me ducho y me lavo y me peino a los perros así y listo. Así es. Pero tienes, es decir, está obvio... Es mérito de la vieja, de mi mamá. Qué mérito de ella, ¿eh? Es así nomás. ¿Y qué hacen ellos ahora, la vieja y el viejo? ¿Están retirados, jubilados? Sí, están retirados y el viejo cocina como los dioses y la vieja también tranquila. Sí, están como gozando ese descanso y se mandan a algún viaje que otro dos por tres. Bien, están muy bien. Por suerte es un lujo tenerlos a esta altura. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Piero, tenemos que ir a la publicidad. Habrá muchas llamadas de la gente para ti y no quiero yo robarles tiempo a ellos. Pero estoy encantado de que estés aquí en el programa regalándonos un poquito de tu sabiduría y de tu tranquilidad que tanta falta nos hace. Regresamos en dos minutos con Piero y sus llamadas telefónicas. Mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados. Mi país lo es todo para mí. Y ahora lo veo florecer ante mis propios ojos. Estoy trabajando con LG para traer telecomunicación digital a Vietnam. Realmente para LG lo primero es usted. Nuestra sociedad significará empleos, intercambio comercial y un futuro diferente para nuestros niños. LG pone tecnología sofisticada al alcance de la gente que la necesita en países de todos los continentes, conectándolos a un mundo lleno de oportunidades. Tú con tu pelo, con tu gafa, con tu... Todos los domingos, un programa diferente. Con la información más reciente del mundo de los deportes. Super Deportivo Internacional. Deportes. Todos los domingos por CBS Telenoticias. Un evento importante para Iberoamérica. No se lo pierda. Sé la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. A partir del 7 de noviembre, solo en CBS Telenoticias. CBS Telenoticias ahora lo acompaña cuando viaja en United Airlines. Una programación variada, interesante y divertida. Le harán su viaje más placentero y lo mantendrán en contacto con su medio de información preferido. Recuerde, cuando viaje en United Airlines, siéntase como en casa. CBS Telenoticias. CBS Telenoticias lo acompaña. No le hace mal a nadie. Venga, bienvenido de vuelta al programa. Este, hay muchas llamadas telefónicas para ti y la primera viene de Argentina. Buenas noches, Argentina. Hola. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te vas? Te llamo Juan Carlos de Buenos Aires, Argentina. Bien, Juan Carlos. Los saludos para ti y para Piero, por supuesto. No, la emoción de verlo desde acá, por supuesto. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta, por favor? La pregunta es para Piero cuando va a poder a dar algún concierto por acá, por Buenos Aires, ¿no? O si tiene algo preparado. Muchas gracias. Ok, ok, gracias. La pregunta, Piero, porque creo que tuviste un pequeño... Algo preparado, escuche, lo último. ¿Cuándo vas a dar un concierto en Buenos Aires? Bueno, creo que en estos días vamos a hacer una cosa que es una exposición que se llama Espodayo Vida Sana, y como tienen que ver, nos han ayudado mucho a la Fundación, vamos a hacer un concierto ahí, pero en realidad el año que viene es cuando vamos a molestar más seguido en Buenos Aires. Ok. Y cuando tú vives en el centro, en el microcentro, como dicen ustedes, cuando sales... ¿En qué calle vives del microcentro? En Reconquista y Córdoba. ¿Cuando sales a caminar por ahí, te conoce medio mundo? Eres muy famoso, ¿no? Sí, pero como de la familia, más que famoso, es como un afecto muy lindo así, ¿no? ¿Y te dicen todos Piero o te dicen mi viejo? Tano, Tano. Tano por italiano. Por italiano. ¿Y por quién votaste ahora? ¿Te puedo preguntar por quién votaste? ¿Por Chicho o por Graciela? Con tres nacionalidades nunca voté en mi vida, porque ahora va a haber una... Vamos a sacarnos DNI, pero no tengo los papeles, y cuando me fui de exilio los perdí, entonces nunca me gustan esos trámites. Has perdido los papeles. Pero tampoco hubo una cosa así fuerte que te haga ir a hacer los trámites para votar. Ok. ¿Y en fútbol quién es tu equipo? Yo soy de Banfield. Ah, o sea que tienes una vocación por la derrota, digamos. Por el sufrimiento. Por el sufrimiento. Vamos primero, pero en la B nos va bárbaro. ¿En la B? ¿Y Maradona entonces se retiró ya? Y qué sé yo, ojalá que no, porque se retira dos por tres y... Para mí tendría que jugar hasta los cincuenta, que sea un ratito, que le vendría bien, y... Ojalá, o sea, sería una cuestión de que lo cuiden y que se cuide. Es un personaje, Maradona. Es hermoso. Sí. ¿Le has escrito una canción o no le has escrito una canción? No, él ha participado en un disco que estamos haciendo y ha cantado. ¿Ah, sí? Y muy bien, nos sorprendió ahí porque con el 10% nos arreglábamos. Estamos haciendo un disco de 24 canciones, 24 derechos del niño, donde participan casi todos los colegas. Sí, ese proyecto me ha encantado. ¿Tienes a Cerrada? ¿Tienes a los mejores? A todos. Yo creo que casi todos porque todavía faltan algunos temas. Y es un disco que sale este año, que en cuanto arranca el año, el segundo y un tercer trabajo con video de las 24 derechos, de las 24 canciones. Y todo eso es para las granjas de Latinoamérica, lo que produce cada país. ¿A todos para las granjas? Y hay una base ahí de 5 millones de dólares que van a quedarlo en cada país que eso produzca. Y Diego cantó El Derecho al Juego. Y la verdad que es muy bien. Muy bien. Fue muy profesional y estuvo haciendo sus lujos también cantando. Muy bien, muy bien. El Derecho al Juego, en el caso de Diego, el Derecho al Juego de Azar. Sí. Canadá, buenas noches. Canadá. Antes que nada, para saludarte Jaime por tu programa. Gracias. ¿Aló? Sí, bienvenida. Soy una señora uruguaya que quiere mucho a Piero y le quiero preguntar si no ha hecho planes para venir a Canadá. Lo queremos mucho y lo queremos ver. ¿En qué parte de Canadá está usted, señora? En Toronto. En Toronto. Bueno, estuve hace unos 5 o 6 años y uno nunca sabe. Son cosas que salen en cualquier momento, como estamos por ir ahora a Australia. y como fuimos a Londres, que hay 300.000 latinos en Londres y eso entonces son cosas que ojalá se salgan, pero estamos, bueno, ahora que vamos a volver a cantar, más factible todavía. Y hemos estado en Toronto y en Montreal. Me encantó. Lindo. Muy lindo país. Tranquilo parece, ¿no? No como los nuestros que van así, pero muy lindo país. Venezuela, que es uno de los que van así. Buenas noches. ¿Aló? Hola. Hola, Jaime. Les habla Graciela Francesconi de Marra, una psicóloga argentina que vive en la isla de Margarita. Ah. Estoy aquí en... Estás ahí. Todos los presidentes. En el centro de la tormenta, sí. Vida dura. Vígame, Jaime. Te quiero felicitar por tu excelente programa. Gracias. Por tu gran inteligencia. Me parece muy elocuosa en tu programa. Me gusta mucho. Muchas gracias. Y a Piero le quiero preguntar cómo fueron sus padres y si tuvo una buena identificación con la figura paterna, ya que me parece un verdadero regalo que le hizo a su verdadero padre en el tema Mi Viejo. Muchas gracias. Gracias por la llamada y suerte ahí en la isla Margarita. Qué vida tan dulce, ¿eh? Gracias. Un beso grande. Vida dura. Sí, vida dura. Mis padres, este... Bueno, son inmigrantes de... Yo nací terminada la guerra y... Ustedes fueron al 48. 45, 48, nos fuimos para Argentina. ¿De qué parte? ¿Galípoli dónde está? Galípoli es un pueblito más antiguo que Roma, en el taco de la bota. Abajito, abajito. El griego. En el Golfo. En el Golfo, claro. Y bueno, como tantos inmigrantes, el viejo se fue un año antes. Después nosotros nos fuimos al año siguiente. Y tuve la suerte, y tengo la suerte de tenerlos hasta ahora. Primero cuando estaban juntos. Ahora están separados, pero en... En el mismo edificio. En el estereo, en cada uno en su canal. Pero bien. ¿Y cuánto? Y este... Pero... Ella está en el octavo, él está en el quinto, pero... Pero ella le pasa, digamos, la comida del octavo al quinto, así por una cuerda, por... ¿Le pasa algo o no? No, porque el que cocina más es él. Ah. Y entonces ella sabe que cocinó pescado, cocinó tal y cual cosa. Y se entera todos los días. Y este... Y el viejo cocina muy bien y... Y yo creo que, bueno, los dos... De los dos uno aprende un montón de cosas, ¿no? ¿Y tú cocinás bien? Yo en épocas que cocinaba, cocinó bien. Pero bueno, mi mujer cocina muy bien, entonces me... Te exonera de esa obligación. Y además tiene la actitud que salir y armar la cosa, entonces, bueno, uno tiene que comer también. Por supuesto, muy bien. Uruguay, buenas noches. Sí, buenas noches, Jaime. Bienvenido. Te hablo desde Salto. Quería fundamentalmente felicitarte por el programa. Hombre, muchas gracias. El estilo de conducción del programa. Gracias. ¿Dónde queda Salto? Ilústrame, por favor. El salto queda 150 kilómetros al sur de donde se une Brasil, Argentina y Uruguay. Ajá. O sea, está la represa de Salto Grande conocida internacionalmente. Ok. Piero la conoce porque estuvo presente en Can Salto hace muchos años. Pero era joven, tendría 15, 16 años. Wow. Y bueno, quería felicitarte, te repito, por el programa. Creo que haces mucho por la unidad latinoamericana al tener este contacto permanente con todos los países simultáneamente. Así es, me siento el heredero de Bolívar. Mira mis patillas, mira mis patillas. ¿Cuál es tu pregunta para Piero? No, quería aclararte una cosa con respecto a anoche que escuchaba a quien era Gervasio Artigas. Nuestro prócer, nuestro libertador para conocimiento. Para mi ilustración, mi doble ilustración. Y con respecto a Piero... Pero lo dije, lo intuí, dije, debe de ser un prócer uruguayo. Lo que pasa es que yo no fui al colegio. Yo no fui al colegio, hombre. Yo crecí en un reformatorio. Exactamente, no. Quería aclararte eso para que lo estuvieran sabiendo quién era. Aprecio tu aclaración. Y para Piero... Y para Piero quería preguntarle con respecto al tema que está en concreto de ecogranjas. A ver, aquí en nuestra ciudad hay muchos productores que se dedican a ese tipo de producción. Y me gustaría saber con su opinión con respecto al futuro de la ecogranja a nivel como producción que cuida la ecología en la producción hortícola y frutícola. Gracias, señor, por su llamada. Muchas gracias. Te agradezco y un abrazo a Salto, que sí hace muchísimo que fuimos y no perdemos la esperanza de volver. Bueno, yo creo que aprovechamos para dar el teléfono de la Fundación, que es el 5-4 Argentina, el 1 de Buenos Aires y el 3-8-1-6-6-2-8. ¿Ese es el de la Fundación o el de Coppola? ¿Ese es el de Coppola? No. ¿Estás seguro? ¿Ese es el celular de Coppola? Coppola compra la caja orgánica que vendemos a domicilio. Tomen nota, eh. 5-4-1, o sea, 5-4 Argentina, 1 Buenos Aires, 3-8-1-6-6-2-8. La Fundación Buenas Ondas, ¿no es cierto? Y como decía el amigo que no escuché el nombre, yo creo que es un futuro espectacular porque la gente está harta de comer veneno. Dicen que en el supermercado hay cáncer más 500 enfermedades, que no hay controles. Y todo lo que sea orgánico y certificado, la gente puede tener la confianza de que así es. Y además se exporta y se paga mejor un nivel de pureza cada vez más. Por ahí todavía no son orgánicos, como hay productos en transición o tierras en transición porque han sido fumigadas durante años. Pero nosotros podemos vender, podríamos vender mil veces más, lo digo yo, lo que vendemos, lo que hacemos, porque nos lo arrebatan. Hay más conciencia que producción. Por eso le doy un futuro de exportación espectacular. Además hay un futuro, la gente quiere, lo orgánico es mucho más artesanal y vamos hacia eso también. Ok, o sea que lo que tú vendes y eventualmente exportas, y vamos a la publicidad, son vegetales, hortalizas orgánicas. Todo lo que produce la granja. Producidas sin ningún tipo de fertilizante, ni químico, ni nada. Las aromáticas, la miel, todos los derivados, las conservas, hasta los animales cuidados bien. Yo no como carne hace 22 años porque fui a un vivero como crían los pollos y vos ves que los inflan. No comes carne hace 22 años. No como hace 22 años, como algunos pescaditos. Nada, ni pollitos, algunos pescaditos. Pero pollo nada. Ni pollo menos. Y res, y chancho, y nada. Ni lo deseo. Por ahí me agarra un ataque así, me como un hot dog en la mitad de la vida. Ah, pero te come el hot dog. Pero porque no soy ni fanático, ni mucho menos. Pero sí que son cosas tóxicas. Pero hay que comer sano, eso es muy importante. ¿No? Claro que sí. Súper importante. No comer tanto cadáver. Ese es el secreto del pelo. Yadí come el secreto del pelo. Podemos tener flequillo por años. Publicidad y seguimos con Pieles hoy, jamás. Volvemos. Estoy en el aire, pero no estoy en el monitor. No veo nada. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos con Piero. Y nos quedan poquitos minutos, apenas cinco. Y le voy a leer a Piero, gracias IBM, dos o tres preguntas del internet. Carolina Guerrero, Caracas, Venezuela. Piero, ¿no te molesta ser conocido solo por mi viejo, o principalmente por mi viejo? Suavizaré la pregunta. Cuando tienes composiciones tan espectaculares como Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. No, es un karma o es así. Y lo que te puede molestar a veces es, te lo agradeces por otro. Porque es como decía antes, uno siente de la familia. Pero como también creo que todavía no hice lo mejor, tengo tiempo. Y hay mucha gente, y hay muchas canciones lindas también y nuevas que están vivas también, por supuesto. Ok. Gladys Pineda, Tunja, Colombia. Piero, ¿cuándo harás la versión de Mi Querida Vieja? Te lo habrán dicho antes, ¿no? Te lo habrán dicho. Gracias. Hicimos en el primer disco una canción que se llama La Gringa, pero allá La Gringa es la inmigrante, que está un poco dedicado a mi madre. Y antes le había hecho una a mi madre en italiano, Buongiorno mamá cara. ¿Cómo le hablas tú a tu madre, en italiano o en español? En los dos. ¿Cómo te habla ella a ti? Más en italiano. Cuando está molesta, ¿cómo te habla? En los dos, en los dos idiomas. Pero ella te habla más en italiano. Sí, todos, cuando se cabrean un poco vuelven a su origen. Claro. Sí. ¿Y cómo te dice? ¿Piero o te dice...? Filio. Filio. Sí. Piero. Teresita, Miami, Piero. Última al internet y luego vamos al teléfono. He notado que usted canta de Dios mucho en sus canciones. ¿Es usted cristiano? Sí. O añado yo, ¿es musulmán? ¿Es budista? ¿Es taoísta? No soy nada, pero si fuera, me identificaría con Cristo. Me gusta más lo espiritual que lo religioso, digamos, ¿no? Me gusta más la cosa más amplia. Ok. Washington, buenas noches. Sí, buenas noches, Jaime. Bienvenido, señor. Sí, buenas noches. Este, tu programa es como una melodía armoniosa que a toda gente agrada. Oh, gracias. No quiero meter a tu programa. Muchas gracias. Quiero decirle, hola, Pierro. Me encanta bastante tu música. Y cuando cante, Jaime, no sabes. Yo creo que también. Ahí se va a desafinar un poco la melodía. Hombre, no quieres escucharme. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? No, escucharte ahorita. La pregunta es, ¿qué fue lo primordial que te motivó con esa misma interioridad como persona en el ambiente musical? ¿Y cuál fue tu primera canción? ¿Cuál fue tu primera canción? Vamos a comenzar por ahí. Mi primera canción, la hice en el seminario y se llamaba ¿Por qué, señor? Donde uno se hace todas esas preguntas y se las hace al patrón. Al patrón, al jefe. ¿Por qué pasa todo esto que está pasando? ¿Y la primera, no la escuché bien? ¿La primera parte de la pregunta? Yo me la perdí porque había una interferencia telefónica. Bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Y gracias por eso a la melodía armoniosa, hombre. Colombia, buenas noches. Quedan tres minutos. Sí, aló. Bienvenido, señor. Aló. Jaime. Sí. ¿Cómo le va, Jaime? Bien. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Felicitaciones por el programa y una pregunta para Piero. Sí, dígame. Si a Piero se le pidiera en Colombia que colaborara con una idea para el proceso de paz que tanto necesitamos, ¿cuál sería su consejo o su recomendación? Buena pregunta. Ardua pregunta, ¿eh? Gracias, paisano, por la pregunta. Yo en los conciertos que doy, que dimos, hemos estado en Urabá, en lugares, queremos ir a Florencia, en lugares más álgidos, yo doy un consejo que tengo una fórmula que creo que no fallaría, que Colombia tiene que ponerse a franelear más. Y enseguida explico que franelear es apretadita, besito, abracito, acucurrucharse, o sea, apretarse, yo creo que el lado del afecto y el diálogo es el único camino. Muy importante, más amor. Y ojalá arranquemos cuanto antes y estamos dispuestos para eso. Pero el general Bonet, no subestime la idea del general Bonet, ha dicho, huelga sexual. Nadie se acueste con un guerrillero, nadie, ninguna mujer se acueste con un guerrillero y en medio año todos los guerrilleros van a estar enloquecidos y van a dejar las armas. Te escuché, no la entendí eso. Es una buena idea, es una buena idea, y además el propio general Bonet quizá la ha sufrido en carne propia y por eso dice él con esa autoridad. Bueno, es... son caminos hacia la paz. Quedó un minuto, Piero. ¿Qué quieres decir para redondear el programa? Ah, que te agradezco la sensación de estar hablando con un continente que es una cosa especial, espectacular. Gracias, Piero. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta mañana. Chau, chau.